En el corazón de Monfragüe ha tenido lugar FIO Extremadura, la feria internacional de turismo ornitológico que alcanza su decimosegunda edición en 2017. Extremadura es el paraíso de las aves y especialmente la provincia de Cáceres, que ofrece gran variedad de hábitats. Pocas provincias españolas pueden presumir de tantas figuras ambientales así como de su aportación en territorio a la red Natura 2000. Un parque nacional, parque natural internacional, dos reservas de la biosfera, un geoparque, una reserva natural, además de otras tantas áreas naturales amparadas bajo alguna figura de protección de la Ley de Conservación de la Naturaleza. La abundancia de aves emblemáticas como el águila imperial ibérica, la cigüeña negra, el buitre negro o la abutarda y su facilidad de observación gracias a la red de miradores, observatorios, apartaderos, senderos y la calidad de la red de carreteras principales y secundarias convierten a la provincia de Cáceres así como a Extremadura en un referente a nivel internacional para la práctica de la observación de aves o birding. El turismo ornitológico no solo se puede disfrutar en la naturaleza, sino que cabe destacar nueve cepas urbanas. Cáceres, Plasencia, Trujillo, Jaraíz de la Vera, Brozas, Garrovillas, Saucedilla, Belvis de Monroy y Casa de la Enjarada. Se trata de algo insólito en el contexto europeo, que existan zonas protegidas dentro de los cascos de ciudades y pueblos, y esto ocurre en Extremadura. La Diputación de Cáceres ha editado una guía que facilita toda esta información en cuanto a lugares y especies de interés de la provincia. Entre las novedades con las que la Diputación de Cáceres ha acudido a esta Feria Internacional de Turismo Ornitológico, presentamos también un material que hemos editado en el que se incluyen todas las zonas cepas de la provincia, lugares desde los cuales se pueden observar las aves y las especies que se pueden observar, incluyendo también las cepas urbanas, porque también es algo que entendíamos que debemos incluir aquellas cepas urbanas que se pueden visitar en la provincia y que constituyen también otro tactivo para los amantes de la ornitología. Por otra parte, crece la presencia de otros destinos nacionales como Galicia, Valencia, Andalucía, Castilla y León, entre otros, y los internacionales como Portugal o la Patagonia chilena. Se consolida el tradicional workshop con turoperadores internacionales y nacionales especializados en este sector y que sin duda es un reclamo y profesionaliza FIO posicionándola como la segunda más importante de Europa en su sector. Y el fin de semana, FIO se convierte en una alternativa de ocio y turismo familiar con una diversidad de actividades, entre las que se incluyen visitas guiadas, talleres infantiles y observación de estrellas. El Parque Nacional de Monfragüe recibirá el reconocimiento de destino Starlight por la Fundación Starlight, por lo que ya en Extremadura y especialmente en la provincia de Cáceres se puede disfrutar de las aves y de unos cielos espectaculares, tanto de día como de noche. Es una información de Extremadura.com